Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarnas Salcedo, vidente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general, vamos a comenzar contigo Leo Bueno mi queridísimo Leo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental, vamos a ir comenzando Leo vamos a ver cómo están tus energías, Leo en el trabajo, en el trabajo tienes dudas no sabes qué hacer, te van a ofrecer algo más y te vas a ver en la situación de no saber muy bien qué hacer es seguro lo que te están, es seguro el cambio para ti, hombre aquí en un principio dicen que sí pero ya es decisión tuya, Leo, Leo que no estáis trabajando te tengo que decir que estás pensándote demasiado un cambio que debes de hacer en tu vida ¿bien? tendrías oportunidad en otro lugar Leo que tenéis un negocio, qué decisión vas a tomar qué decisión vas a tomar, dicen que tú deberás de tomar una decisión ¿que hay una salida de dinero? sí, pero esta salida de dinero tú la tienes que tomar como una salida de dinero inteligente para tu negocio ¿bien, Leo? vamos a seguir, seguimos seguimos con tu economía Leo y tu economía ¿sientes una amenaza en tu economía? sientes una amenaza económica Leo, son cosas que se van a ir acomodando bien, poquito a poco vas a ir tomando pequeñas decisiones que, digamos, harán de esta amenaza que no sea tan grave, ¿vale? como por así decirlo Leo, vamos a seguir, seguimos ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental, mi queridísimo Leo vamos a comenzar con los que estáis solteros Leo que estáis solteros vamos a ver me hablan de la posibilidad de reanudar algo en tu vida, Leo me hablan de esa posibilidad pero claro, en un principio cuando esto se reanuda dicen, es un desafío para ti de nuevo aunque dar ese paso dar ese paso, Leo es realmente, al final, es un triunfo también lo dicen así vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo Leo vamos a seguir Leo que estáis solteros la inestabilidad que tienes ahora mismo Leo dice, está a punto de cambiar has estado en comunicación con una persona que está en otro lugar y llega el momento de que esto digamos, coja fuerza o se reanude en cierto modo no sois nada esta persona y tú no sois nada realmente no habéis tenido una relación como tal pero dicen, llega el momento de que esta persona comience a demostrar ciertos sentimientos los que no estéis en esta situación te digo Leo que aquí hay un inicio de algo ¿qué pasa? que para ti supone todo un desafío un desafío porque te costará tomar decisiones con esta persona por ciertas circunstancias dicen que te costará tomar decisiones pero que finalmente es una persona que va a tener unos buenos sentimientos hacia ti Leo, eso es lo que dicen vamos a ver, vamos a seguir vamos a seguir Leo que estáis solteros llega una situación en tu vida y sale clarísimamente Leo en la cual hablan de un cambio de vida un cambio de vida en lo sentimental una estabilidad y sigo diciendo que es que es una persona que tú ya conoces y sale clarísimamente esto es una historia que está por escribir esto aquí no se ha escrito nada todavía no tiene ni 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 ¿cómo se dice? ya no me acuerdo cómo se dice ni las primeras páginas que no me acuerdo cómo se dice pero bueno oye se me olvidan las cosas últimamente os lo digo de verdad se me olvidan las palabras ¿qué me está pasando? Leo es una historia que está por escribir está por escribir vamos a seguir vamos a seguir seguimos Leo con los que estáis casados en convivencia y novios Leo que estáis solteros no te me vayas porque ya sabéis que te voy a dar un mensaje especial del amor Leo casados en convivencia y novios estáis a la espera de cambios y es cierto que esa espera y esos cambios se os viene a veces un poquito o la espera se hace larga o no termináis de verlos con lo cual la situación se os viene a veces un poquito grande o nos sentimos pequeños ante ciertas situaciones pero porque no terminamos de ver lo que es esos cambios bien esos cambios van a llegar o sea aquí lo que están confirmando es que van a llegar que hay que hay muchas situaciones de vuestra vida que tienen que desaparecer que es cierto que va a suceder algo en vuestra vida que va a marcar un antes y un después en vuestra relación dicen que sí en este caso vosotros comenzaréis después de esta situación a vivir la relación de otra forma y de manera más sana bien vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo Leo leo casados en convivencia y novios la incertidumbre ante ciertas cosas que no terminan de de salir en vuestra vida de arreglarse toda esta incertidumbre hace que bueno pues que haya alejamientos entre entre vosotros también hay un cambio rotundo que vosotros vais a hacer Leo en la relación que será algo como se termina una situación de poder bien o sea aquí hablan de dos caracteres muy fuertes que uno tiene mucho más poder y aquí se termina con una situación de poder o sea que aquí me saldría me sale en cierto modo la relación como a un nivel equitativo no a algo equitativo ni para ti ni para mí y esto siempre es positivo vamos a seguir Leo seguimos Leo casados en convivencia y novios necesitáis tener una conversación con los hijos Leo los que tengáis hijos una conversación seria casados en convivencia y novios los leo que no estéis en convivencia que estéis de novios dicen hay ciertos cambios en la persona con la persona con la cual estamos pero estos cambios hacen también referencia a que es una persona que está pasando por cierta incertidumbre económica y eso le afecta en toda su vida y en este caso pues a la relación también Leo casados en convivencia y novios muchos de vosotros podéis tener embarazo y dicen que para muchos de vosotros no sería el momento indicado así que no todos os vais a tomar la noticia de embarazo también vamos a seguir Leo lo que se creía que no se podría dar en la relación llega el momento en que se dé así lo dicen las cartas Leo mira de cara a futuro porque de cara a futuro en esta relación te puedo decir que vienen cosas positivas vienen cosas muy positivas no hay dudas de cara a futuro por si por los que estéis en esa situación de muchas dudas e incertidumbres en la relación de cara a futuro no hay dudas vamos a seguir con ese mensaje especial del amor Leo Leo y tu mensaje especial del amor se harán cambios repentinos en nuestra vida en los cuales nos plantearemos nuestra vida sentimental de qué forma nos plantearemos nuestra vida sentimental de forma positiva ni mucho menos negativa de forma positiva comenzaremos a vivir la vida de otra forma vamos a seguir Leo seguimos con tu salud no te me vayas que te voy a dar otro mensaje vaya no te me vayas mi queridísimo Leo para los que estéis con muchas pruebas relacionadas con los nervios riñones dolores de cabeza y así dicen que vais a tener noticias positivas bien para todos los demás Leo cuidado con las infecciones vamos a seguir vamos a seguir con ese mensaje que te quiero dar avanza hacia lo que quieres de verdad muévete hacia lo que quieres de verdad qué es lo que quieres conseguir ve a por ello eso es lo que te dicen que nadie te diga lo que tú puedes conseguir o lo que no solo tú sabes lo que sí y lo que no y te digo que puede más el que quiere que el que puede puede más el que quiere que el que puede sí puede ser vamos a seguir Leo seguimos con tu mensaje general que te quiero dar Leo Leo ve a por lo que quieres asegúrate asegúrate tu vida asegúrate tu futuro asegúrate tu futuro que nadie te diga lo que tú puedes o no puedes o hasta dónde debes o no debes solo tú sabes hasta dónde debes Leo te voy a dar un número el número 14 para esta semana lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte mi queridísimo Leo no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!